Otro de los consejos que les voy a dar respecto a cómo tomar buenas imágenes submarinas está relacionado con el movimiento. A la hora de hacer vídeo podemos filmar sujetos que se mueven o sujetos que están quietos. Por ejemplo, un sujeto que se mueve puede ser una ballena que se aproxima hacia nosotros. Creo que es importante, ya que la ballena se mueve, aguantar el plano, dejar que desaparezca de nuestro plano. Sin moverla y seguirla. A mí me gusta mucho mantener hasta el final. En cambio, hay momentos en que el sujeto no se mueve como puede ser coral. Entonces, para dar movimiento a la escena bastaría con hacer un poquito de movimiento de cámara que ya es suficiente para darle dinamismo. Creo que es importante saber cómo trabajar el movimiento en estos entornos. y la parte buena es que estamos en agua, con lo cual podemos ser bastante estables. Y la parte buena es que no se mueve como puede ser el movimiento en este entorno.